Caramelo Caramelo Sabroso pa' tu loquita Caramba si tu lo pruebas chiquita Negra te come santa el tablero Caramelo, caramelo Caramelo a kilo Caramelo a kilo Caramelo, caramelo Caramelo a kilo Oye Caramelo a kilo Yo lo he traído de todo y pilla El limón y el diabeja Caramba yo no les vengo a las viejas Solo les vengo a las niñas Caramelo, caramelo, caramelo A kilo Caramelo a kilo Caramelo, caramelo, caramelo A kilo Caramelo a kilo Yo traigo los caramelos Sabroso pa' tu boquita Caramba si tu lo pruebas chiquita Negra te come santa el tablero Caramelo, caramelo, caramelo A kilo Oye Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo a kilo Oye Caramelo a kilo De coco Caramelo a kilo De pilla Caramelo a kilo Caramelo a kilo Caramelo a kilo Caramelo a kilo Oye Caramelo a kilo Caramelo a kilo Caramelo, 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 caramelo a kilo Oye Caramelo a kilo Gracias por ver el video.